La verdad que la gente de Temple, siempre digo, están re locos, nosotros somos agradecidos y tratamos de darle a ellos todo lo que ellos nos dan, nosotros demostrárselo ahí adentro de la cancha, creo que está reflejado, el equipo está unido, tenemos un grupo bárbaro que nos entregamos todo al máximo, el que entra se tira al piso, si hay que tirarla larga la tiramos afuera, hay que sacarla de la cancha, la sacamos, no tenemos figuras, somos todo un equipo y nada, eso queda demostrado partido tras partido y nada, agradecerle al hincha de Temple y que nos acompañen todavía mucho más que este grupo va a dejar a la vida y bueno, seguimos avanzando y ahora que vengo a cualquiera, así que nada, a disfrutar primero y ya pensar en el partido de Rafael. La última, ¿a quién le dedicas este triunfo? ¿Quién se te pasa por la cabeza? Y en los penales yo siempre se me viene mi mamá, le pedí a ella, ella siempre está conmigo, partido tras partido, trato de pedirle que me ayude, hoy le pedí en los penales y nada, está demostrado ahí, hizo atajar dos a Pancho, uno hizo ahorrar, en más, en el momento, es una locura, ¿no? Pero en el momento cuando le pido a mi mamá que lo tire afuera, lo tiró afuera al arco, así que nada, es todo para ella, yo sigo jugando por ella y nada, por toda mi familia que seguramente en Fiorito va a estar contento, mi familia que me acompaña a todos lados, mis hijos, mi mujer, nada, a todos ellos y a toda la gente de Temple que nos acompaña y que nos siga acompañando para, bueno, para seguir demostrando que este grupo está unido y que le vamos a dar muchas alegrías más.